¡Hola, hola, hola amigos! ¡Sefro! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Y vamos a continuar El otro día comenzamos nueva beta Cruzamos la cueva y vamos a seguir por esta ruta Para avanzar en la aventura Y ya habéis dicho esto, vamos con el hípico Pues aquí estamos donde lo dejamos Desierto de mitos, ruta 5 al oeste La cueva rumbo al sur, se da el legado Y vamos a continuar con la historia Uy, que me caigo ¿Tú me dices algo? Recorrer el desierto es agotador Toma, dale esto a alguno de tus Pokémon Y me da una loda de monada ¿Vale? Lo dicho, tenemos que ir hacia la siguiente ciudad No sé cuántos ginosos habrán en esta demo Porque en la primera había uno Así que aquí yo no sé si hay otra Vamos, Voldor, defensa férrea No queremos tan fácilmente Voldor, defensa férrea también Vale Apura, defensa férrea, lo metapol Vale, vamos a... ¿Por qué me echa de vez en cuando, tío? Es raro Esa es caerá ¿Tú me pegas? ¡Qué valiente que tiene agallas para recorrer el desierto en solitario! Echemos un combate para liberar tensiones Vale, si estamos en desierto y Pokémon tipo tierra Vamos bastante bien Con mi starter, Krabi Bueno, tipo, agua me vale también Pitarse A puro geadrado Vamos, bien Tengo 5 de 10 Pero tengo pocos PPs Bueno, vamos curando No tengo que repartir experiencia y no sé por qué Vale, tierra veneno A que solo tengo a Sablay Vale, voy a hacer un... Espora ¿He fallado? No Vale, por lo menos para dormirle Y en principio Tengo un ataque rápido Pero bueno, geadrado... Joder, así que no lo sé Le voy a quitar el ataque rápido Me voy a envenenar No le quito nada Voy a hacerle geadrado Que es neutro Y por lo menos Dar un poquito más de daño Vale, bastante más Que no se despierte Vale, pegadura Adiós Vale, de aquí ya Le voy a meter el ataque rápido Y ya con esto Me... No lo hacemos Vale Pues necesito curar Necesito ir a algún sitio Y curar Pokémones Vale, este fácil Geadrado Recuperamos vida Y ya está terminado Vale, de hecho necesito curar Tengo a los Pokémon más debajo Porque han sido todos capturados en la cueva Tenemos un nuevo... Luego, equipo interesante Lo que sí es eso No puedo meter... Eh... Pokéball O sea, perdón Caramelos raros ¿Por qué no es un RPG Maker? Entonces no tengo... No puedo meterlo con el programa de RPG Maker Los caramelos Con lo cual No sé qué hacer No sé cómo meter caramelos Para poder levear O cómo conseguir caramelos En algún sitio Vale, no sé si lo estoy haciendo bien Imagino que no Yo me estoy yendo Seguramente por donde no debo Es muy probable Pero... Quiero verlo Vale, tenemos aquí como una especie de pirámide Bastante top Bastante top Hay alguien en la puerta Que me va a decir que no es tu momento Ahora estamos realizando una investigación importante Si quiere visitar el templo Vuelve otro día Está la clarinete Así que lo veremos otro día Y lo que sí que voy a hacer es ponerme La cabra Ahí está Para echar la carrita Eh... Por aquí... Vale, porque hay tantas escaleras Y tantos sitios Y tantas cosas raras Si no hay nada No hay objeto No hay nada que ver Directamente toda la vuelta Y ya está Vale, vamos a salir por la salida Que debemos de salir Y nos meteremos en la nueva ciudad Imagino que habrá una investigación Que habrá que ir a... Al otro sitio Y todo eso Veamos que resiste mejor El duro clima del desierto En un combate Hay mucha gente con el pelo rosa ¿No? En este juego Estoy muy maldito Vale, geradrenado Me estoy ganando sin geradrenado Y tengo un pavo Que es acero o veneno Que tendré que ir utilizando Hasta nivel 15 Es que es el problema Salandit Me viene mal todo Lo he dicho Pura espora Es que no tengo ningún ataque Lo suyo es que le metiera Es que no puedo quitarle Drenadoras Bueno, puedo quitarle Drenadoras O ataque rápido Le podría quitar Y meterle lo de la roca Uy, pues la ha quitado Y meterle tumba roca Es que creo que se lo puedo meter Si puedo meterle tumba roca Se lo voy a meter Porque ya pitace yo creo que De por si es rápido Y si no, pues nada No pasa nada Pero por lo menos Tener un ataque de cobertura Diferente Es que no puedo hacer nada Ahora mismo Me van a fundir Apuras por ataque rápido Es lo único Hay mucho Pokémon de fuego He empezado ya a haber más tierra Y más cosas Pero no Bueno No va mal Se despierta Pantea Uh Uh, qué efecto raro Mientras no me hagas Movidas Pirotecnias y cosas de esas Vamos bien Ascuas Bueno, aguantamos ahí Y seguimos la última Último ataque rápido Y fuera No fallas Vale Necesito un repartir Vamos a cambiar ¿No? Asabla, eh Ahí para que haga algo Es que no No he visto ninguna curación Mira, mira Contra bola No he visto ninguna curación Y tampoco Esto es lo de las vallas estas Para plantar aquí Y que vengan los Pokémon Mochis terrosos No tengo mochis Y yo no sé dónde se pillan Esos mochis Dialog file Vale, no existe Muy bien Vale, igual Debería de ir Guardando de vez en cuando Por si Porque la tarde se me fue Se me fue la partida Y no quiero que Vale, imagino que Soy el aprendiz número uno de Cleo Se ha ido a hacer un recado Así que me ha pedido Que vigila Entra a la pirámide ¿Por qué no visitas ciudad legado? Y te pasas por aquí más tarde No creo que tarde mucho en llegar Excavar Me vale Lo dicho Tengo Tengo tumbas rocas Sablay Pero Sablay tiene ya cosas chidas Ah, no Tiene joya de luz Véctale joya de luz Soy físico Marra metal, mordisco Puedas tóxicas Y tal Sí, joya de luz está muy bien Pero para un especial Y excavar No puedo a nadie Pues ya está Dicho Visto Y hecho Vale, no he visto Es lo que iba a decir No he visto ningún Pokémon No he visto ningún Pokémon raro Tío Para capturar Así que voy a intentar capturar con esto Ube Porque a San Pone no lo tengo Me vale Pokémon Renacuajo Reúne energía para evolucionar Derrotando pequeños Pokémon Siendo nincada su elección por preferencia Acá la noche se resguarda del frío del desierto Escondiéndose las dunas Vámonos No ponemos mote Y ya está Vámonos Let's go Let's go Let's go ¿Qué están jugando aquí? Mira qué movimientos tan profesionales Hola muchachos ¿Quieres bailar con nosotros? Muy bien Está solo lo mismo que nosotros Bueno Más o menos ¿No? El baile Parecemos retarder Pero Buen baile Muchas gracias por disfrutar con nosotros Toma esto como recuerdo Danza Paz Reducirá tanto la defensa Como la defensa especial del rival ¿No es genial? Vale Pues no funciona Está bien eso No funciona la mente Así que Correctísimo todo Vale Y no hay música Yo no sé qué le pasa al juego Pero como que se le va la música Bastante frecuentemente Ayer aprendí mucho Sobre el antiguo mundo Pokémon Deberás visitar el museo Si tienes tiempo Vale la pena Está como que Le falta la música Y Hay cosas que no Churros cambian Los cuadros están guapísimos Aquí hay nada Y aquí No existe el diálogo Y no existe el diálogo Vale Aquí hay Unas pequeñas bugadillas Que habrá que notificar Al creator Se ha quedado todo en silencio Mis nietos Estuvieron aquí hace poco Pero ya han vuelto a Ciudad Sirio Su ciudad natal Es un lugar enorme Donde puedes encontrar Todo tipo de establecimientos Y gente Sigamos Más puertecitas En las que En basuras veo que ni nada Y en la puerta Y yo voy con Voy con la montura Por aquí Por las casas Que no sé si se debería De quitar o qué Vale Los baile ya están hechos Quiero salir de la ruta Y entrar para que haya algo de música Porque me parece un poco Tristísimo Es que directamente se ha quedado Ya vale Pues voy a guardar salir Y vuelvo Vuelvo a entrar Pues nada Se ha quedado sin música Así que Nada Ah vale Es por la cabra Vale Pues hay un bug ahí Que si vamos con la montura Como que se va la música Así que No quiero ir con la montura Vamos corriendo directamente Y ya está Lo que sí que quiero ver Si hay Vale Esto es para el taxi este No, no quiero volar No quiero volar Quiero ver las opciones Vale Evolución Animaciones ver Fijo Y demás panis Vale No hay para ver Si puedo Vale, vale Pulsar Curamos Entonces Si vais con la montura Como que se buguea mucho la música Y no suena la música Entonces Vamos a quitarla Porque es muy triste Sin música Vuelve cuando quieras Todos curados El huevo Crecerá cuando le apetezca Esto es tienda Va Superbolas Pokéball Poción Voy a comprar unas superbolas Unas 10 Perfecto Y así tengo ya por lo menos Para capturar algún pokémonillo Más complejo Hay un museo en Ciudad Legado Es un lugar la mar de interesante ¿Y esto qué es? Hola de nuevo Flogar Deja que te invita un trago Que tengo una historia Que contarte No bebes No te preocupes Yo tampoco Al fin y al cabo No son más que malos vicios Tomemos un buen café Te voy a contar la historia De cómo se fundó Esta maravillosa ciudad Todo se remonta a hacer Alrededor de 4.000 años Pocas cosa, ¿no? Varias civilizaciones Se habían comenzado A expandir por el mundo Y Zealón Fue un importante punto de interés La tribu Genil Se instaló en el Prado Genil Donde ahí se encuentra La Ruta 6 Mientras que la tribu Mitos Se instaló en el actual Desierto de Mitos Todo parecía ir bien Comerciaban entre ellos Y no había conflicto alguno Pero un día todo cambió Se descubrieron yacimientos De sal y carbón En el desierto Y como no podía ser De otra forma Ineptitud humana Terminó provocando Una guerra Por los recursos Entre ambas tribus Muchos humanos Y Pokémon inocentes Perdieron la vida Todo a causa del egoísmo De los más pudientes Fue entonces cuando El Pokémon conocido Como el soberano de la vida Decidió tomar cartas En el asunto Este llamó a su súbito Que con su capacidad De alterar el medio ambiente Castigó a quienes lo merecían Por lo Genil Que gozaba de hermosos Campos de flores Y agua cristalinas Fue convertido en un mugriento Pantano que irradiaba Una radiación Que con el tiempo Incluso haría mutar A ciertos Pokémon Como consecuencia Por otro lado Polomitos lo perdió todo Al ser arrasado Por tormentas de arena Sequías y Pokémon De tipo bicho Que acabaron con las cosechas Llegó entonces el Pokémon Capaz de reencarnar A los seres vivos Y este le dio una nueva vida A aquellas almas inocentes Que habían perecido Intentando detener la guerra Llegó entonces el Pokémon Conocido como La deidad de la muerte Y dio descanso eterno A las almas completamente puras Llegó entonces el momento En el que ambos pueblos Se dieron cuenta De las consecuencias De su egoísmo Fue así como los líderes De ambas tribus Decidieron firmar Un tratado de paz Construyeron templos En honor a los Pokémon Que deshicieron Darse cuenta de sus errores Y construyeron juntos Una nueva ciudad Donde alojar a las víctimas De la masacre Así fue como nació Ciudad del Legado La ciudad de la paz Con el tiempo Las heridas fueron sanando Y ambos pueblos Encontraron la alegría De compartir Fin Muy bien ¿Que por qué te cuento Todo este rollo? Pues porque me encanta Que la gente esté enterada De nuestra historia Por supuesto Si te ha gustado Te puedo contar más historias En otra ocasión Espero que te vaya bien Hasta luego ¿Qué temas legales? Ha apagado mi café y todo Vale, tiene una Pokémon Aquí agua fresca Refresco limonada Pero no hay café Con lo cual no sé Dónde ha sacado el café Vale, PS por ahí y tal Y el resto guay Pues sigamos Aquí nada Este chiquillo me tiene frito Se pasa todo el día Gritando y haciendo trastadas Y luego se queda dormido Como si nada No recordaba tener Tanta paciencia Es típico de ciudad legado El Valle de la paz Se creó para celebrar La reconciliación Entre dos pueblos enfrentados Voy a utilizar ahora La danza pad Es que no se puede usar La danza pad no puede usarse Y no Y no Esto entra de aquí Si, no Esta es la cafetería Va, este centro Pokémon Ah, vale Porque lo pone ahí a la izquierda La danza ya la ha hecho Y Estas dos casas están vistas Con lo cual Esta zona Vista Seguimos Las ciudades son Barbaridades De bonitas Están hechas Espectacular Vale, aquí tenemos Evento Oye, suéltame Que todo lo que eres tú, chaval Ey, tú, ayúdame, por favor Me quieren robar Mi preciado Pokémon Bueno, Krilin Pero vamos a ver Que esto es un escándalo Oh, Flogar Espera Vosotros sois del team por Alice No Yo estaba deseando Yo daros una lección Yo enfrentaré a dos Por todos enfrentaros al resto La lección te la daré con nosotros Viejo entrometido Venga Team por Alice Recruta team por Alice Te desafían Beatriz y Chargemender Qué guapo, ¿no? Chargemender Eso le tengo yo Nivel 20 están Y yo estoy mal 24 Y Tyconi Que es lucha Fuego Voy con Pitarce Vamos a picar contra Manita Y pitarce Sí Claro, es doble Onda Trueno Paraliza Vale Pues venga Ahora sí Luchamos No le he puesto Claro, no le he puesto el ataque Porque no puede Vamos con Chargemender Ahí está Ahí está Creo que lo derrotamos Está guapo Chargemender Me lo tengo que echar al equipo Lo tengo en el equipo Ahí está Salectric Tío, esto de no tener repas de experiencia Es una movida Vale, voy a tirarle la espora Es psíquico volador Y voy a sacar a alguno más Voy a sacar a Salectric Que está al 14 Para que vaya subiendo un poco Le meto algo eléctrico Porque no ha atacado Manita Vale, tengo una buena chispa Le quita poco Porque no ataca Porque tengo una pelea doble Y no ataca mi compañero O sea que voy prácticamente yo solo Contra los dos Vale, lo matamos Bien Subimos bien de nivel Es que no subimos tanto ¡Hala! Se acabó el chollo ¡Fuera de aquí! Bueno chicos He de irme Tengo que cumplir con mi puesto Como sabio Espero que podamos tener Una buena revancha Algún día a flogar Y ha desaparecido del aire Uff, de haber sido por vosotros En fin, me presento Soy Helmer Helixson Doctor Helix para los amigos Y para quienes me saben De un buen marrón Soy un apasionado paleontólogo Esos tipos me estaban Intentando robar a mi compañero Ya que es una pieza De gran valor prehistórico Dirás, he ido muy rápido Como para poder agradecerle Pero tú no te me escapas Toma esto Tras cantidad de investigación Con mis compañeros Sobran bastantes fósiles Y este es uno de ellos Habla con el científico De la recepción del museo Y revivirá el fósil En un santiamén Y déjame curar tu equipo anda Vale Os tenemos un fóssil De nuevo gracias por todo Ahora sí Vuelta al trabajo Pues venga Vamos al museum Bueno A ti la bienvenida Al museo legado Aquí exponemos Todo tipo de fósiles De Pokémon extintos Este museo es famoso En toda la región de Ceylon Hasta Dira El sabio del conocimiento Lo frecuenta Oh ¿Eso es el fósil de un Pokémon? Puedo devolver a dicho Pokémon a la vida ¿Quieres que lo intente? Sí Fósil de un masa Muy bien Espera un momentico Aquí tienes de nuevo compañero Dar un buen trato No quiero mote Ankilub Vale Y por roca Nivel 20 Competitivo Vale Los sí ponen en vida Tienen muchísimo ataque Mucha defensa Con ataque a lanzarrocas Tramparrocas Y fortaleza Vale Buen bichete ¿Tú qué tal? Vale Buen ataque especial Tal Este es muy alto todo Tramparera Buclar Atacarera Bombasónico Tal y cual Vale Pues bien Lo he dicho Es que como no tengo los Vale Esto es para ver los fósiles Imagino Imagino que mi Que mi fósil Evolucionará A eso que acabamos de ver Pero bueno Vale Pues tenemos aquí Un fósil Guay Pero lo he dicho Al no tener Caramelos O repartir No puedo Joder No puedo levear Como yo quisiera Joder De combate Garra rápida Semilla milagro Agua mística Carbón Pañolosea Cinta fuerte Capas especiales Voy a comprar Para el carbón Para el de fuego Ahí está El agua mística Para el de agua Semilla milagro Ya la tengo yo creo Y no tengo más Pero no estaría mal Pillar las dos 9000 Solo estoy mirando No puedo No puedo vender nada Welfor Welfor Hay una cueva ahí No me ha fijado Vamos Tengo que seguir A la cueva A buscar A Welfor 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 No hay pokémones Aquí No hay cosas Está Muy No me hagas a decir Lo bonito que es el juego Welfor 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 Sable 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 Ah que es un pokémon Welfor Welfor Es el de hada Adiós Oh no Las crias están en peligro Es que caraca Welfor Welfor Bien Bien Me cagará De ser Andujon Ork Es la evolución De Sable Sable Tiene evolución Ahora que habrá que sacar a Tycone Vamos a sacrificar Es que como me mate a Tycone Estoy fuera Con lo cual Vamos a intentar Meter un garra metal Puedes Tóxicas Claro Ah que tiene metalicioso Que si le meto metal Es que Es que Es que Es que Es que Es que La voy a liar Que guapo El efecto de tu marrocas Ha disminuido bien Me interesa bajarle Me interesa bajarle La velocidad Está guapo El efecto de tu marroca Está muy guapo Ahí Ahí Le bajo Menos 2 de velocidad A puro mordisco Vale Igual No me va a matar Mate Tycone Si que es verdad Que me voy a envenenar No le he puesto el carbón Porque soy tontísimo Soy tontísimo No le he puesto el carbón Pero bueno Le voy a meter un Puño fuego Bueno Terratemblor Por 4 Le voy a quitar más Aunque no tenga stab Ahí está Le puedo capturar Voy a probar Que me lo quedo Puedo echar Pokéball Pone Y por qué no puedo echar La Super bola No puedo tapar Este Pokémon Ves Eso me da por saco Tío Y por qué no me lo dice Macho Por qué no me deja Que no lo ponga Sabes Que no ponga Que se puede utilizar Pokémon Con estos Pokémon Vale Pues autoestima Smeltor Debilitarlo Bien Hay que ver Subiendo Shablight Pues tengo un Shablight Z Que sea 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 un Shablight Z Yo creo que no sé No sé dónde ha sido el bicho Ese de izquierda Ahí está ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Que es todo este ruido Un momento Squakard Pensé que nunca volvería a verte amigo ¿Y tú? ¿No eres el chico de quien me ha hablado la profesora Nadia? ¡Ah! Tengo demasiadas preguntas ahora mismo Ven a visitar mi laboratorio que está aquí al lado Welthor y compañía Venid conmigo Así que tú Welthor y la taronja de Squakard Defendisteis a estos pequeños Miner ¡Ah! El mismo Dale Soy profesor Dan El mismo La profesora Nadia me dijo que me traerías unas muestras fósiles ¿Las tienes? Ah vale Este era el que tenemos que llevar las cosas ¿Cómo? La profesora te dijo que eran unos simples papeles ¡Ay! Hay que ver qué chica No se fea ni de su sombra Ya que estamos Te explicaré lo que hay aquí dentro Se trata de muestras fósiles de antiguos objetos Hidrados en un yacimiento Estamos trabajando muy duro para recrear un antiguo artilugio Y creemos que estas muestras son la clave Seguro la profesora nadie puede saberlo Pero ya que nos ayudas No te voy a mentir en la cara Precisamente te mandamos a ti a traérmelas Porque son muy frágiles Y no podemos dejarlas en manos de cualquiera Y nosotros estamos muy ocupados Como para ir de un sitio a otro En fin ¿Me las das? ¿No existe el diálogo? En fin Squakard el Pokémon a tu derecha Ha estado pegado a ti desde que hemos salido de la cueva Es algo hiperactivo y siempre se me escapa Ya sé Quédate con él Seguro que disfruta de viajar contigo Así te pago por las molestias de traer las muestras Nadia me dijo que tenías un gusto especial Por los Pokémon tipo eléctrico Así que creo que este Pokémon sea ideal para ti O sea, tengo un Pikachu de aquí Antes de que te vayas Déjame tu Pokédex La actualizaré para que podamos hablar a través de ella Así podré llamarte en caso de necesidad Vale Bueno, pues eso es todo Muchísimas gracias por hacernos este gran favor De veras Espero que tengas un viaje de más fructífero Flogar Suerte Vale, pues hemos entregado ya los papeles Con lo cual, bien Que era la misión que teníamos que hacer Este es el laboratorio Bueno, menuda K Esto no tiene sentido Esta doble escalera Vale, ¿y tú qué? Tristemente Qué bigotillo Todos estos libros están aquí Solo como decoración Todos están ya subidos a la red Y es mucho más cómodo consultarlos en dispositivos inteligentes Es Fu Manchu Vale, pues en principio Pues esto hecho Curaremos Seguiremos avanzando Por aquí Nos vamos Da gusto ver una vegetación tan viva Aun estando en la ciudad Vale Sigue la ciudad Vale, pues la veremos mañana Y vamos a dejar aquí el episodio Y mañana Bueno, espérate Quiero ver antes de eso Para enseñaros Es Cuécar Es un Pikachu Pero vamos Un castillo eléctrico Adaptable Puede llamar los movimientos Que el tipo coincide con el suyo Buen ataque especial Vale, los sims están invenidos mal Pero bueno, no está mal Velocidad Tiene impacto No cargamos De estético Y ojitos tiernos Ok Vale, pues esto es lo que tenemos Hemos pillado un par de pokémones interesantes Tenemos por aquí Modas Tugues A casa Este tipo Y cosas que ver Así que Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos cruzado el desierto Llegado a la nueva ciudad Y entregado a los papeles Al profesor Dan Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradece mucho Comentadme que os ha parecido Compartidme con todos vuestros amigos Nos ha pedido la campanita Para decir notificaciones Que hay que subir un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Chao ¡Suscríbete al canal!